El alcalde electo de La Jagua de Ibirico, Obelio Enrique Jiménez Machado, agradeció al bello municipio de La Jagua de Ibirico, a la victoria de San Isidro, La Palmita, Boquerón, con regimientos que vieron en Obelio una esperanza de cambio. Y hoy les agradece, es el comienzo de un nuevo proceso de renovación para La Jagua de Ibirico. Hola querido pueblo de La Jagua, les habla su alcalde Obelio Jiménez. Estoy infinitamente agradecido con Dios y con el pueblo que me dio la oportunidad el día de ayer de ser su alcalde. Vamos a transformar este pueblo y empezó la hora del cambio. Muchas gracias a ustedes de corazón, les agradezco todo el apoyo brindado y para mí toda la responsabilidad que vamos a emprender todo lo que prometimos en campaña. Dios me los bendiga a todos. Llegó la hora del cambio, porque no es la plata, es el corazón.